Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colección Maestra y prepárense porque ahí viene la pieza de hoy. Y bien, en este video llegamos a la última parte de las minifiguras que nos salieron en la caja y vamos a abrir las últimas tres bolsas que nos quedan para ver qué personajes misteriosos nos salen. Estas son las últimas tres y la caja ya queda oficialmente vacía. Si les gustaría que sacara más Legos de este set, pueden dejarlo en los comentarios y con gusto iré a seguir buscando más cajas de este estilo. Mientras tanto, vamos a abrirlos. Y el primer personaje que nos sale en este video será... Ok, por este pelo que nos sale, estoy seguro que es Bumblebee. Y no me equivoqué, es correcto, nos salió Bumblebee. Vamos a armar el personaje. Vamos a ponerlo aquí con cuidado. Aquí tiene muchas piezas. Y bueno, comenzamos. Aquí están sus piernas que son el mismo formato de impresión, el básico, no tiene nada de regular. Este sí es una impresión exclusiva de Bumblebee. Y aquí van las piernas. Aquí va el par de alas. El par de alas está muy suave. Aquí está el personaje. La cara del personaje tiene una cara un poco sonriente. Y una cara ruda. Esta vez vamos a dejarla sonriente. Y el pelo que lo caracteriza... No, así no es. Así es. Aquí tiene los rayos que lanza. Está muy bonito. Este personaje es exclusivo de este set de figuras. Que yo sepa, no está disponible en ningún otro set. Y pues me siento bien de poder haberlo conseguido. Es un personaje muy raro. Y pues está aquí en nuestras manos. Vamos a ponerlo aquí mientras. Pasamos a la figura número 2. Y nuestra siguiente figura es... A Stargirl. Sí, 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 también es nuevo. Ese tampoco lo teníamos. Aquí está. Aquí están las piernas. Este sí tiene un formato de impresión distinta. Es como que si tuviera unos shorts. Y estas son sus botitas. Se parece un poquito a la impresión del Capitán América. Pero no lo es. Aquí los dejo para que sigan apreciando un poquito el arte. Aquí las tiene unas estrellas que están aquí pintadas exclusivamente para esta figura. Estos no los tienen otras figuras. Aquí está su cara. Vamos a... Este tiene una cara muy sonriente. Y una cara un poco, pues... Sin dientes. Nomás sonriendo con los labios. A esta la vamos a dejar con la cara... Sonriente. Aquí está. Armado el personaje. Y además tiene... Su arma que la caracteriza. Vamos a ponérselo. Está muy suave el formato de... De impresión de esta figura. O la forma en la que lo hicieron. Es un plástico con... Con diamantina adentro. Pero lo hace relucir bastante. Que se los estoy dejando para que lo vean. Y vamos a ponérselo al personaje. Estuvo muy bien. Está muy suave este personaje. Vamos a ponerlo... Al fondo. Así va. Muy bien. Vayamos a la última pieza. Espero no salga nuestro Miracle of Batman. Y aquí vamos. Y el último personaje de este video es... Flash otra vez. Este ya no se había salido en un video anterior. Pero vamos a armarlo para que lo vean. Este como ya lo mostré en un video anterior. Nomás lo voy a armar rápidamente. Este no tiene doble cara. Nomás tiene una cara. Ahora... Su sombrerito. Y a correr. Bueno. Estas fueron las últimas tres figuras que teníamos en la caja. Nuevamente comento. Si ustedes tienen ganas de que... Siga abriendo... Más paquetes de estos personajes. Pueden dejarlo en los comentarios. Los invito a suscribirse al canal. A compartirlo con un amigo. Y nos vemos... Hasta la próxima.